¿Qué tal amigos? Buenas tardes, saludos desde Atoyac de Álvarez a través de la página de turismo atoyaquense, estamos haciendo un enlace en vivo desde el boulevard Juan Álvarez y aquí estamos cerca de lo que es el boulevard de bienvenida a todos los turistas, a todos los visitantes al igual lugareños que llegan a nuestra hermosa cabecera municipal, un saludo cordial de la ticha Lupita a través de turismo atoyaquense. Y bueno queremos agradecer el patrocinio porque sin ellos nosotros no podríamos promover nuestro municipio a través de esta página que llevamos ya casi 11 años. Tenemos gente que nos apoya desde hace 4 años, 3 años, así que bueno ya desde hace algún tiempo ha habido una lista de gente que nos apoya, porque saben que esta página es independiente, así que bueno agradecemos a toda la gente que nos ha apoyado voluntariamente de manera anónima, agradeciendo ahí a toda la gente que nos ha patrocinado para poder darle seguimiento a esta página de Atoyac de Álvarez Guerrero, a esta página de turismo, así que bueno queremos agradecer el apoyo y patrocinio de Bodega Gillo, quienes ellos se encuentran ahí en el centro de la ciudad, un saludo cordial para todos ellos, gracias por la confianza Bodega Gillo, también queremos agradecer a tiendas de paso, en sus 5 sucursales más cerca de usted, ellos se encuentran en diferentes establecimientos en la ciudad de Atoyac de Álvarez, al igual queremos agradecer a tiendas Berel Atoyac, líder en pinturas aquí en la ciudad de Atoyac de Álvarez, un saludo cordial para todos ellos y al igual Herrería Arzate, también un saludo cordial, gracias por el patrocinio, gracias por el apoyo y a todos, a todos los patrocinadores que de manera voluntaria, de manera anónima nos han apoyado, muchísimas gracias, recuerden que estamos a través de la página de turismo Atoyac. Atoyac.